Bueno, el protagonista de esta noticia es José Francisco Ceballos, quien hace pocos instantes anunció su retiro del fútbol y lo hizo en una emotiva rueda de prensa. Así, el actual arquero de Liga de Quito anunció su despedida del profesionalismo, aunque expresó que no se desvinculará por completo del deporte y que la opción de ser ministro del mismo del deporte no depende de él. Hoy quiero anunciar mi retiro de la actividad futbolística a nivel profesional a todo mi país, que me llamó las manos del Ecuador. Junto a mi familia hemos tomado la difícil pero oportuna decisión de abandonar esta linda y hermosa actividad. Quiero agradecer a todos los ecuatorianos por las muestras de respaldo y de apoyo que siempre recibí. Este duro momento me será más fácil de llevar porque siento el cariño de toda la gente. ¿Es verdad que va a ser el nuevo ministro del deporte, José Francisco? Mucho se ha hablado en estos últimos días sobre esa posibilidad. Sería un honor, pero no depende de mí.